Cuando los europeos llegaron En el siglo XVI, la Amazonía estaba habitada por un conjunto de sociedades jerarquizadas de alta densidad demográfica, que ocupaban el suelo con poblaciones en escala urbana. En el siglo XVI, la Amazonía estaba habitada por un conjunto de sociedades jerarquizadas de alta densidad demográfica. En el siglo XVI, la Amazonía estaba habitada por un conjunto de sociedades jerarquizadas de alta densidad demográfica.